Mi nombre es Valeria y siempre he sido una persona ambiciosa. Durante muchos años, puse todo mi esfuerzo y dedicación en mi carrera dentro de una empresa de construcción. Comencé en una posición de becaria, pero a base de pura determinación y largas jornadas nocturnas, logré ascender hasta convertirme en subdirectora. A mi cargo estaban algunos de los proyectos arquitectónicos más desafiantes de la ciudad, rascacielos que parecían acariciar las nubes, puentes que conectaban distancias imposibles y edificios que parecían desafiar la gravedad. Cada uno de estos proyectos era un reflejo de lo que era capaz de lograr con mi dedicación y enfoque. Mis compañeros solían bromear diciendo que mi trabajo era mi único amor. No estaban muy equivocados. Vivía y respiraba construcción. Mi hogar estaba lleno de planos y maquetas. Mientras que mis fines de semana los pasaba recorriendo sitios de obra. En cuanto a mi cuenta bancaria, digamos que no me faltaba nada. Sin embargo, al acercarme a los 35 años, algo en mi interior comenzó a cambiar. Miraba los enormes edificios que había ayudado a crear y, aunque sentía orgullo, también notaba un vacío, una sensación de que algo faltaba, una ausencia que ningún éxito profesional podía llenar. Era como si se hubiera activado un interruptor. De repente, veía parejas por todas partes, paseando de la mano por los parques, empujando cochecitos por la calle, compartiendo gestos de cariño en las cafeterías. Y yo deseaba eso, lo deseaba profundamente. Salir con alguien a los 36 años no es tarea fácil, especialmente después de haber dedicado una década completa únicamente a mi carrera. Intenté con aplicaciones de citas. Fui a algunas citas a ciegas que me organizaron amigos bien intencionados, pero ninguna resultó en algo significativo. Luego, en una conferencia de la industria, conocí a Leonardo. Era encantador, inteligente y compartía mi pasión por la arquitectura. Nos conectamos de inmediato gracias a nuestro amor por Charles Boss y nuestra frustración común con las leyes de zonificación de la ciudad. Nuestra relación avanzó rápidamente y, en menos de un año, nos casamos en una pequeña ceremonia rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. Nunca había sido tan feliz. Una noche, mientras estábamos abrazados en el sofá de nuestro acogedor apartamento, Leonardo me miró con una chispa en los ojos y me dijo, Julia, he estado pensando, ¿por qué no construimos nuestra propia casa? Nuestra casa de ensueño. Lo abracé con tal fuerza que casi lo tumbé del sofá y exclamé, Sí, mil veces sí. Los meses que siguieron fueron un torbellino de emociones y trabajo. Me sumergí en el diseño de nuestra casa con la misma pasión que había dedicado siempre a mis proyectos laborales. Conté con la ayuda de uno de los mejores arquitectos de nuestra empresa y juntos creamos algo realmente especial. Nos obsesionamos con cada detalle, desde la distribución de los espacios hasta los materiales que usaríamos. No era solo una casa, era nuestro futuro. Para financiar nuestro sueño, decidimos vender nuestro apartamento. Fue un gran paso, pero ambos estábamos tan emocionados por la idea de nuestro nuevo hogar que no lo dudamos. A medida que avanzaba la construcción, pasaba cada vez más tiempo en el sitio, observando cómo nuestros planes cobraban vida ladrillo a ladrillo. Era una experiencia emocionante. Un día, mientras estábamos de pie, abrazados, viendo cómo se formaba la estructura de la casa, Leonardo comentó, Sabes, aún falta algo en esta imagen. Lo miré, sin entender a qué se refería. Entonces, él puso suavemente su mano sobre mi vientre y dijo, Un pequeño que llene todas estas habitaciones. Mi corazón dio un vuelco. Habíamos hablado sobre tener hijos antes, pero siempre en términos vagos, como algo que ocurriría algún día. Pero ahora, con nuestra casa de ensueño convirtiéndose en una realidad, la idea de formar una familia se sentía más tangible y correcta. Los siguientes dos años fueron los más felices de mi vida. Nuestra casa estaba terminada y era todo lo que habíamos soñado y más. Cada habitación estaba llena de amor y de la promesa del futuro que estábamos a punto de construir juntos. Y finalmente, sucedió. Todavía recuerdo el momento en que vi las dos líneas rosadas en la prueba de embarazo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Llamé a Leonardo con una voz temblorosa de emoción, Leonardo, ven aquí. Entró corriendo al baño, con preocupación en su rostro, pero cuando vio la prueba, soltó un grito de alegría y me levantó en sus brazos, girando conmigo por toda la habitación. Estábamos los dos riendo y llorando, abrumados por la felicidad. Los meses que siguieron fueron una mezcla de citas con el médico, la planificación del cuarto del bebé y sueños sobre nuestro futuro como familia. Decidimos no conocer el sexo del bebé. Queríamos que fuera una sorpresa. Durante mi revisión de los cinco meses, el médico confirmó que todo estaba progresando de manera perfecta. Nuestro bebé estaba sano y creciendo conforme a lo esperado. Leonardo y yo salimos de la clínica flotando en una nube de felicidad, haciendo planes para los siguientes cuatro meses. Pero luego, recibí una llamada telefónica a las 3 y 17 de la madrugada. Lo recuerdo porque miré el reloj mientras intentaba alcanzar el teléfono. Mi corazón ya estaba latiendo con fuerza, anticipando algo malo. Una voz desconocida pronunció las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Señora Arreola, me temo que ha habido un accidente. Después de la pérdida de Leonardo, asistí a su funeral como una sombra, sin casi notar las caricias de apoyo y las palabras de consuelo que me ofrecían los demás. Las semanas pasaron y me encontraba incapaz de regresar al trabajo, la sola idea de enfrentar esos grandes edificios, aquellos proyectos grandiosos que alguna vez compartimos con asombro, me resultaba insoportable. Mi jefe, Mario, vino a verme a casa. Con una expresión de preocupación, se sentó frente a mí, en tono suave, me sugirió que tal vez lo mejor sería que tomara un descanso prolongado, incluso permanente, y que la empresa me ofrecía una compensación generosa para asegurarme de que no tuviera que preocuparme por el dinero. A pesar de que debería haber sentido agradecimiento, lo único que me invadía era una profunda apatía, un vacío imposible de llenar. Con el paso de los meses, concentré toda mi energía en mi hijo no nacido, esperando con ansias el día en que pudiera sostenerlo en mis brazos. Cuando finalmente nació, después de lo que pareció una eternidad, sentí un resplandor de algo que creía haber perdido para siempre, esperanza. Decidí llamarlo Rodrigo, en honor a su padre, y al observar su pequeño rostro, encontré reflejos de Leonardo en su nariz y en su barbilla, lo cual era a la vez reconfortante y doloroso. A medida que Rodrigo crecía, también lo hacía mi amor por él. Era un niño curioso, siempre lleno de preguntas y con un gran deseo de aprender. Sus calificaciones sobresalientes llenaban mi corazón de orgullo. Pero aunque disfrutaba verlo prosperar, supe que también necesitaba algo que me hiciera sentir realizada. Cuando él comenzó la escuela, acepté un trabajo en una pequeña firma de construcción local. El sueldo no se comparaba con lo que solía ganar, pero eso no importaba. Lo realmente valioso era estar presente cuando Rodrigo volviera de la escuela, asistir a sus partidos de fútbol y ayudarlo con sus tareas. Vivíamos con sencillez, pero éramos felices. Aquella casa, que una vez fue símbolo de los sueños que Leonardo y yo habíamos compartido, se había convertido en un hogar lleno de risas y amor. Aunque la herida de perder a Leonardo nunca se cerró por completo, la alegría de criar a nuestro hijo ayudó a suavizar el dolor. Los años pasaron rápidamente y antes de que me diera cuenta, Rodrigo estaba terminando la escuela secundaria. De pie en el público, observé con lágrimas de orgullo como aceptaba su diploma. Mi pequeño niño había crecido. Un día, Rodrigo entró a casa emocionado, agitando una carta de aceptación en su mano y exclamó, entré, mamá, voy a la universidad estatal. Mi corazón rebosaba de orgullo, aunque también me dolía saber que pronto partiría. Es maravilloso, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. El día en que lo dejé en su dormitorio en la universidad fue uno de los más difíciles de mi vida. Mientras lo ayudaba a desempacar, no podía evitar pensar en Leonardo y desear que pudiera ver al joven extraordinario en el que nuestro hijo se había convertido. La casa se sintió más vacía que nunca sin Rodrigo, así que me sumergí en el trabajo, asumiendo más responsabilidades en la firma de construcción. Mis habilidades seguían intactas y, en poco tiempo, me encargaba de proyectos importantes otra vez. Usé mis ingresos adicionales para cubrir la matrícula de Rodrigo y enviarle una pequeña ayuda mensual. Aunque a veces era difícil, ver cómo prosperaba lo hacía todo valioso. Después de graduarse, Rodrigo decidió quedarse en la ciudad donde había estudiado. Consiguió un buen trabajo en una empresa emergente de tecnología y no podía estar más orgullosa. Nos veíamos la mayoría de los fines de semana y explorábamos la ciudad juntos. Mamá, tienes que probar este nuevo restaurante de sushi, me decía, o hay una exposición de arte que creo que te encantará. Esos fines de semana se volvieron momentos preciosos para mí, una oportunidad de reconectar con mi hijo y ver en quién se estaba convirtiendo. Entonces, unos tres años después de graduarse, Rodrigo me llamó, su voz llena de emoción. Mamá, he conocido a alguien. Se llama Mónica y es, es increíble. Me alegraba por él, pero con el paso de las semanas noté cambios. Rodrigo empezó a pedirme dinero con mayor frecuencia, hablándome de restaurantes caros y ropa de diseñador. Mamá, estaba pensando, ¿podrías ayudarme a comprar un auto? La familia de Mónica tiene autos muy bonitos. Entonces, las alarmas se encendieron en mi mente. Rodrigo, le dije con firmeza, te amo y quiero que seas feliz, pero el dinero no compra el amor. Si Mónica te quiere, no será por los regalos caros ni los autos lujosos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando finalmente respondió, su voz era fría, simplemente no lo entiendes, mamá. Las cosas son diferentes aquí. Después de esa conversación, nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes y las visitas de los fines de semana más escasas. Me dolía, pero me convencí de que solo era una fase. Un año después, Rodrigo llegó a casa acompañado de una joven hermosa. Mamá, ella es Mónica. Nos vamos a casar. Mónica era impresionante, con el cabello perfectamente arreglado y vistiendo ropa de diseñador. Era educada y, para mi sorpresa, genuinamente parecía estar impresionada con nuestra casa. —¡Dios mío! —exclamó, sus ojos brillando mientras recorría la sala de estar—, esta casa es increíble. Nunca había visto algo así. Cuando Rodrigo me entregó en persona una elegante invitación para su boda, me explicó que los padres de Mónica se estaban encargando de toda la organización. Al verlos partir, sentí una mezcla de emociones. Aunque la admiración de Mónica por la casa parecía sincera, no podía deshacerme de la inquietud por los cambios que había notado en Rodrigo. La boda resultó ser un evento lujoso, más cercano a una reunión de la alta sociedad que a una ceremonia íntima de amor. Rodeada de vestidos de diseñador y joyas caras, me sentía fuera de lugar con mi atuendo sencillo, consciente de que todo el ambiente era diferente de lo que alguna vez había imaginado. A medida que mi cuenta bancaria crecía, una idea se iba formando en mi mente. Quería regalarle a Rodrigo y Mónica algo significativo, algo que simbolizara cuanto los quería y apreciaba. Comencé a diseñar planos para una casa, combinando mi experiencia de años con los gustos personales de Rodrigo. Sin embargo, decidí posponer la construcción, esperando que llegara el momento adecuado para realizar ese regalo. No tuve que esperar mucho. Un sábado por la tarde, bajo un cielo despejado, sonó el timbre de la puerta. Para mi sorpresa, Rodrigo y Mónica estaban en el porche, mostrando cierta timidez. Mamá, dijo Rodrigo, hemos estado pensando. Estás sola en esta gran casa, y hemos decidido mudarnos de nuevo a la ciudad. ¿Te parece bien que vivamos aquí contigo? Las siguientes semanas fueron frenéticas mientras los ayudaba a instalarse en la casa. Al principio, parecía perfecto, cenas familiares cada noche y charlas durante el café de la mañana me llenaban de alegría, pero pronto empezaron a surgir tensiones. Todo comenzó de manera discreta, con Mónica reorganizando muebles sin consultar o haciendo comentarios sobre las marcas de alimentos que compraba. Una noche, mientras preparaba la cena, Mónica entró a la cocina con una expresión de desagrado y, en tono condescendiente, me dijo, Querida Valeria, ¿no crees que deberíamos mejorar un poco el menú? Quizá podríamos añadir foie gras o al menos un buen vino de cosecha antigua. Después de todo, este es nuestro hogar ahora. Con calma, respondí, Mónica, en realidad esta sigue siendo mi casa. Estoy feliz de tenerlos aquí, pero... No alcancé a terminar antes de que Mónica, visiblemente furiosa, gritara, Rodrigo. Ven aquí, tu madre está siendo imposible. Rodrigo apareció rápidamente y, para mi desconcierto, tomó partido por Mónica. Mamá, ¿cuál es el problema? exclamó. ¿No podrías hacer esto por nosotros? Desde ese momento, el ambiente en la casa se volvió insoportablemente tenso. Rodrigo y Mónica apenas me dirigían la palabra. Murmuraban entre ellos y callaban en cuanto yo entraba en una habitación. Entonces, una noche, escuché una conversación que me heló el alma. Estaba a punto de entrar a la sala cuando capté las palabras de Mónica en un tono bajo y determinado. Mónica, necesitamos sacarla, Rodrigo. Esta casa es un desperdicio para ella. Imagina lo que podríamos hacer aquí. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que estaba escuchando. Pero la respuesta de Rodrigo fue aún peor. Rió y dijo, tienes razón. Mamá ya tuvo su tiempo. Quizás deberíamos investigar sobre hogares para ancianos. Escuché que los del Estado no están tan mal. Incapaz de contener mi ira y dolor, entré a la sala, enfrentándolos con la voz temblorosa. ¿De verdad piensas eso de mí, Rodrigo? Después de todo lo que hemos vivido. Rodrigo se mostró sorprendido al principio, pero al mirar a Mónica, su expresión se endureció. Mamá, creo que ya es momento de que te vayas. Esta es nuestra casa ahora. Sentí como si me hubieran abofeteado. Sin embargo, en ese instante, toda la fortaleza que había cultivado a lo largo de los años surgió dentro de mí. Me enderecé, mirándolo directamente a los ojos, y dije con firmeza, no, Rodrigo. Esta es mi casa, la casa que tu padre y yo soñamos, la casa en la que te crié. Y tú, pausé, sintiendo que el corazón se me rompía mientras pronunciaba las palabras, tú ya no eres bienvenido aquí. Ambos deben irse. Rodrigo y Mónica, atónitos, reunieron sus cosas en silencio y abandonaron la casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me dejé caer en el sofá y, por primera vez, permití que las lágrimas fluyeran. La mañana después de haber echado a Rodrigo y Mónica, el teléfono no dejaba de sonar. Ignoré las llamadas, dejando que pasaran al buzón de voz, ya que no estaba lista para enfrentar las consecuencias de mi decisión. Pero con el paso de los días, los mensajes se volvieron más insistentes y agresivos. Finalmente, atendí una de las llamadas de Rodrigo. Su voz, fría y profesional, era un reflejo distante de aquel hijo amoroso que recordaba. Mamá, he estado investigando, dijo sin preliminares. Como hijo de papá, tengo derecho a una herencia. Quiero la mitad del valor de la casa. Si no cooperas, tomaré acciones legales. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, incapaz de procesar cómo habíamos llegado a este punto. El hijo al que había criado, el mismo que alguna vez fue mi orgullo, ahora me amenazaba con demandarme. Aunque tenía los recursos para pagarle, la idea de recompensar su comportamiento me revolvía el estómago. Los planos que había diseñado para la casa que alguna vez quise regalarles ahora parecían una burla cruel. Los guardé en un cajón, decidida a no pensar en ellos nunca más. Sintiendo la necesidad de orientación, contacté a Rafael, un viejo amigo de Leonardo, que se había convertido en abogado. Nos encontramos en una cafetería local, y mientras tomábamos café, le conté todo, cada detalle de esta amarga historia. Valeria, siento mucho que tengas que pasar por esto, dijo Rafael con voz grave, intentando consolarme. Pero puedo asegurarte que legalmente estás protegida. Leonardo dejó todo a tu nombre, sin ninguna condición. Aunque sentí alivio al escuchar eso, rápidamente fue reemplazado por una sensación de culpa. ¿Era correcto sentirme agradecida de que mi difunto esposo me hubiera protegido de nuestro propio hijo? Rafael, notando la lucha interna que reflejaban mis ojos, intentó tranquilizarme. Mira, si Rodrigo decide demandarte, habrá gastos legales, y los procedimientos judiciales pueden ser agotadores. Pero según lo que me has contado, él realmente no tiene una base sólida para su reclamo. Me aferré a la esperanza de que Rodrigo finalmente reflexionara y reconociera sus errores, especialmente mientras sus llamadas se hacían menos frecuentes. Kise estaba empezando a darse cuenta de la gravedad de la situación y de lo que estaba perdiendo. Sin embargo, esa ilusión se hizo añicos una mañana. Me desperté temprano, como de costumbre, y al salir por el periódico, vi algo que me dejó helada. Un enorme cartel de cebende estaba plantado en mi impecable jardín delantero. Atónita, me quedé mirando el letrero, incapaz de procesar lo que veía. La señora Rosales, mi vecina, se acercó al percibir mi turbación. —Valeria, querida, ¿te vas a mudar? No tenía idea. —Te extrañaremos muchísimo en el vecindario, dijo con una mezcla de sorpresa y tristeza en el rostro. Intenté responder, pero me quedé sin palabras, incapaz de explicar algo que ni siquiera yo comprendía. Pronto otros vecinos se unieron, lanzando preguntas sobre el agente inmobiliario, las fechas de las visitas y si ya había encontrado una nueva casa. Superada por la situación, entré a la casa y llamé a Rodrigo, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Dejé varios mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Finalmente, ya no pude contenerme más. Salí, arranqué el cartel del césped con todas mis fuerzas y lo llevé detrás del cobertizo del jardín, donde quedaría fuera de mi vista. Esa noche, intentaba relajarme en el sofá, aún tambaleándome por los acontecimientos del día, cuando el silencio de la casa fue interrumpido abruptamente. La puerta principal se abrió de golpe, y Rodrigo entró con paso decidido, seguido de Mónica y una pareja elegantemente vestida. —Y esta es la sala de estar —decía Rodrigo con un tono exageradamente alegre—, noten los techos altos y la chimenea personalizada. La pareja observaba con evidente admiración. —Es impresionante —comentó la mujer—, estaríamos dispuestos a hacer una oferta de inmediato. No podía creer lo que estaba escuchando. —Disculpen —dije con la voz temblorosa de ira—, esta casa no está a la venta. —Les pido que se retiren de inmediato. Rodrigo se volvió hacia la pareja con una sonrisa forzada. —Lamento esto —dijo, señalándome con un gesto despectivo—, es solo una anciana que a veces se desorienta, no le presten atención. Sentí como si me hubieran abofeteado. —Rodrigo, ¿cómo te atreves? —Soy tu madre. —Pero Rodrigo, sin inmutarse, continuó, ¿ven lo que les digo? —Está desvariando. —No se preocupen, la sacaremos de aquí. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. —Voy a llamar a la policía si no se van todos ahora mismo —advertí. —Al ver que hablaba en serio, la pareja salió apresuradamente. —Rodrigo y Mónica se quedaron, mirándome con odio evidente. —Lo lamentarás si seó Mónica. —Nunca volverás a ver a tu hijo ni a tus nietos. —Mientras salían enfurecidos, noté por primera vez el abultado vientre de Mónica. El descubrimiento fue como un puñetazo en el estómago, iba a ser abuela y posiblemente nunca conocería a mi nieto. Las semanas siguientes fueron una tormenta de batallas legales. Rodrigo y Mónica, con el respaldo financiero de sus padres, contrataron un equipo de abogados influyentes. Presentaron todo tipo de reclamos, desde la supuesta herencia de Rodrigo hasta acusaciones sobre mi estabilidad mental, alegando que les había prometido cederles la propiedad. La presión me estaba pasando factura, mi salud comenzó a deteriorarse. Ojeras profundas surgieron bajo mis ojos, y perdí peso rápidamente. Finalmente, me vi obligada a dejar mi trabajo, simplemente ya no podía concentrarme en mis responsabilidades laborales mientras lidiaba con esta pesadilla constante. Una mañana, mientras recogía el periódico y revisaba ansiosamente para asegurarme de que no hubiera otro cartel de 70, en el jardín, la señora Rosales se acercó con preocupación. Valeria, querida, dijo con suavidad, odio verte sufrir de esta manera. ¿Has pensado en contar tu historia públicamente? Hay un programa de televisión que aborda disputas familiares, tal vez si compartieras tu versión. Le agradecí el consejo, aunque en ese momento no creía que fuera la solución. Intenté descartar la idea, pero entonces recibí una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era Rodrigo, y su tono estaba cargado de desprecio. Escúchame, vieja tonta, espetó. No podrás resistir para siempre. ¿Por qué no te rindes si nos ahorras problemas? Algo en mi interior se rompió con esas palabras. La traición, la injusticia, el dolor, todo se mezcló hasta que ya no pude soportarlo más. Al día siguiente, llamé al programa que me había sugerido la señora Rosales. Una semana después, estaba sentada bajo los intensos focos de un estudio de televisión, con cámaras apuntándome, mientras contaba mi historia a un anfitrión comprensivo y una audiencia visiblemente conmocionada. Hablé de la casa que Leonardo y yo habíamos construido, de los años dedicados a criar a Rodrigo, y del profundo dolor de sentirme traicionada por mi propio hijo en esta amarga disputa legal. Por primera vez en mucho tiempo, mientras relataba mi historia en ese programa de televisión, sentí como un peso insoportable comenzaba a desvanecerse. Estaba allí, bajo las luces del estudio, con una audiencia que murmuraba en simpatía, y por primera vez en meses, sentí que alguien realmente me estaba escuchando. Aunque desconocía las posibles repercusiones de haber expuesto mi historia de esta forma, una tenue esperanza surgió en mí, como si este fuera el punto de inflexión que tanto había anhelado. Algunos días después de mi aparición en televisión, alguien llamó a mi puerta. Al abrir, me encontré cara a cara con los padres de Mónica, quienes se veían incómodos y fuera de lugar en mi porche. Podemos pasar, preguntó el padre de Mónica con una voz inusualmente vacilante. Asentí, preparándome para otra confrontación, pero al acomodarnos en la sala, me sorprendieron. Te vimos en televisión, comenzó la madre de Mónica, con los ojos llenos de lágrimas. No teníamos idea de lo que Mónica y Rodrigo estaban haciendo. Lo sentimos mucho, Valeria. A continuación, me explicaron cómo habían criado a Mónica complaciéndola en todos sus caprichos, nunca negándole nada de lo que pedía. Cuando se enteraron de su embarazo, incluso le compraron un apartamento, esperando que eso la hiciera feliz. Pero, según su padre, Mónica estalló en furia, insistiendo en que merecía una casa en lugar de un apartamento estrecho. Al negarse ellos a cumplir ese capricho, Mónica les aseguró que se encargaría de conseguir lo que deseaba por sí misma. Nunca imaginaron que recurriría a tales medidas. Les confesé que, en un principio, había planeado construir una casa para Rodrigo y Mónica. Les mostré los bocetos antiguos que había guardado, explicándoles que tenía los fondos y los planos, pero que, después de todo lo que había pasado, no podía recompensar un comportamiento tan egoísta. Ambos padres se sintieron, comprensivos. Hemos decidido cortarles el apoyo económico, declaró el padre de Mónica con determinación. No más dinero para abogados ni para nada más. Es hora de que aprendan a valerse por sí mismos. Fieles a su palabra, los padres de Mónica retiraron toda ayuda financiera. Sin el respaldo de abogados costosos, el caso de Rodrigo y Mónica se desmoronó rápidamente. Finalmente, el juez falló a mi favor, ratificando que la casa era de mi exclusiva propiedad. En lugar de una sensación de victoria, lo que sentí fue un agotamiento profundo y una tristeza que me desgarraba. Con el tiempo, escuché a través de conocidos que Mónica había dado a luz a un niño, mi nieto. La noticia me llenó de una mezcla de dolor y anhelo. Pasaron los meses, y ocasionalmente recibía llamadas desesperadas de Rodrigo o Mónica, pidiendo dinero. Cada vez que ocurría, me obligaba a decirles que no, aunque me rompía el corazón un poco más con cada negativa. Aproximadamente dos años después de aquel programa en televisión, un día al abrir la puerta, encontré a Rodrigo en el umbral. Su aspecto era terrible, delgado, desaliñado, con ojeras profundas. Mamá apenas logró decir, antes de romper en llanto. Entre sollozos, Rodrigo confesó cuanto lamentaba su comportamiento, reconociendo la codicia que lo había cegado y cómo la influencia de Mónica lo había llevado a tomar decisiones equivocadas. Me habló de cómo ahora comprendía los sacrificios que hice para criarlo sola. Parte de mí quiso abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero el dolor y las heridas aún estaban frescas. —No estoy lista para perdonarte, Rodrigo —respondí con suavidad. Me lastimaste profundamente. Pero me gustaría conocer a mi nieto. Pactamos un acuerdo. Cada dos sábados, Rodrigo traería al pequeño Leonardo Jr. a mi casa. Así, podía pasar tiempo con él, comprarle ropa y juguetes, y disfrutar de unas horas pretendiendo que éramos una familia unida y feliz. Sorprendentemente, fue Mónica quien comenzó a cambiar su actitud primero. Un día, al venir a recoger a Leonardo Jr., se detuvo en la puerta. —Gracias —murmuró en voz baja— por todo lo que haces por él. Ahora entiendo cuán afortunado fue Rodrigo al tenerte como madre. Con Rodrigo, la relación seguía siendo un proceso en construcción. Algunos días, las cosas fluían con facilidad, y al verlo sonreír, podía entrever al niño que había criado. Pero en otros momentos, el recuerdo de la traición era tan fuerte que parecía imposible de superar. No sé si algún día podré perdonarlo por completo. La confianza que alguna vez compartimos quizás se haya perdido para siempre. Sin embargo, cada vez que veo a mi pequeño nieto jugando en el jardín, ese mismo jardín que su abuelo y yo alguna vez soñamos juntos, siento una paz inesperada que logra aliviar, aunque sea momentáneamente, el peso de las heridas del pasado. A veces, miro atrás y apenas puedo creerlo, y pienso, ¿cómo llegué aquí? Digo, uno espera que la vida sea un poco difícil, pero nunca imaginé que el viaje con mi propio hijo se convirtiera en algo tan complicado, tan lleno de giros, y a veces, de mucho dolor. Pero aquí estoy, y me alegra poder compartir mi historia, mis pensamientos y lo que he aprendido, aunque sé que tal vez ni todas las palabras del mundo alcanzarían para expresar realmente todo lo que siento. ¿Alguna vez han tenido a alguien a quien aman profundamente, alguien en quien confiaron por completo, y que de repente les cause un dolor tan fuerte que se sienta como un golpe físico? ¿Esa sensación de que todo se derrumba, de que alguien que debía proteger su corazón es quien, sin más, lo ha hecho pedazos. Esa es la realidad a la que me enfrenté. Mi propio hijo, mi querido Rodrigo, que alguna vez fue el centro de mi vida, se convirtió en alguien que apenas reconocía. Pueden imaginarse la confusión, el dolor y hasta el enojo que surgieron de mí cuando él y su esposa, Mónica, intentaron apropiarse de algo que no les pertenecía. Algo que yo había construido con amor, con esfuerzo, con los sueños que compartí con mi esposo, Leonardo. Y la ironía de todo esto es que, en algún momento, yo misma había considerado construirles una casa a Rodrigo y Mónica. Sí. Quería darles un hogar propio, un espacio donde pudieran vivir sus propios sueños y comenzar su vida juntos de una manera especial. Pero el destino tenía otros planes, y esa noble intención se tornó amarga. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían reaccionado igual? ¿O quizás habrían actuado diferente? Cuando miro atrás, me pregunto si tomé las decisiones correctas, si debería haber intentado un enfoque distinto o haber sido más paciente. Pero la realidad es que, en esos momentos, era muy difícil pensar con claridad. La decepción y la tristeza me nublaban la mente. Y no lo voy a negar, muchas veces, quería gritar, quería liberarme de ese dolor tan profundo que sentía, porque cuando se trata de la traición de un hijo, no es algo que se puede ignorar o aceptar fácilmente. Y mientras avanzaban los días y las semanas, las cosas solo se tornaban más y más complicadas. Rodrigo y Mónica tenían recursos, tenían apoyo económico de su lado, y no les temblaba la mano para llevarme a juicio, para intentar tomar lo que no les correspondía. Me decían que estaba desvariando, que mi edad ya no me permitía manejar mi casa y mis cosas. ¿En serio, quién se atreve a hablar así de su propia madre? ¿Cuándo se volvió tan fría nuestra relación? Hay algo que nadie menciona cuando se habla de los conflictos familiares, el peso del cansancio. No hablo del cansancio físico, sino de ese agotamiento emocional que sientes en los huesos, como si cada día te desgastara más y más. Llegó un punto en el que me sentía tan exhausta, tan drenada, que me costaba levantarme cada mañana. Cada llamada de Rodrigo, cada amenaza de su parte o de sus abogados, era una nueva puñalada, y cada vez me preguntaba, ¿hasta cuándo podré resistir esto? ¿Han sentido alguna vez que alguien les arrebata poco a poco el aire, hasta que apenas pueden respirar? Así me sentía. Luchar contra mi propio hijo era una guerra que nunca imaginé tener que enfrentar, y la idea de ganar me dejaba más cansada que la posibilidad de perder. Aunque, claro, perder significaría que me arrebataría en mi hogar, el lugar donde había criado a Rodrigo y donde cada rincón guarda recuerdos de Leonardo y de nuestra vida juntos. No sé cómo explicarlo, pero era como si, al perder la casa, también perdiera una parte esencial de mí misma. Finalmente, decidí contar mi historia en público. Fue un paso duro, porque, ya saben, uno no suele compartir estas cosas tan privadas. Pero sentía que debía hacerlo, que quizá alguien me escucharía y podría ayudarme. ¿Quién iba a decir que mis palabras llegarían tan lejos? Ese programa de televisión fue, en muchos sentidos, una especie de salvación. La audiencia, el conductor, todos parecían entender por lo que estaba pasando, y el hecho de que alguien me escuchara y simpatizara con mi dolor me dio una chispa de esperanza. Sin embargo, no fue fácil. Hubo momentos en los que me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Realmente quería que el mundo entero supiera sobre mi problema con Rodrigo? ¿Quería exponer a mi propio hijo, a pesar de todo lo que me había hecho? Pero, al final, entendí que era necesario. Era una manera de proteger mi hogar, de proteger los recuerdos y los sueños que Leonardo y yo habíamos construido juntos. Y entonces, algo inesperado sucedió. Los padres de Mónica vinieron a verme. Con todo lo que había pasado, jamás imaginé que ellos, quienes habían sido el respaldo financiero de Rodrigo y Mónica, se presentarían en mi puerta para disculparse. Fue sorprendente, pero también revelador. Me contaron que nunca imaginaron hasta dónde llegarían sus hijos, que habían hecho todo lo posible por consentir a Mónica, pero que también habían llegado a su límite. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esta lucha. Ellos decidieron cortar el apoyo económico a Rodrigo y Mónica, y eso marcó el comienzo del fin para el pleito legal. Cuando los abogados desaparecieron, el caso se desmoronó. Gané. Me quedé con la casa, con el lugar que siempre había sido mi refugio y mi mundo. Pero, ¿saben algo? En lugar de una gran alegría o un sentido de triunfo, lo que sentí fue un alivio silencioso, mezclado con tristeza. Todo este conflicto me había dejado exhausta, y la herida en mi corazón seguía allí. En algún momento, escuché que Mónica había tenido un bebé, un niño. Mi nieto. Sentí una mezcla de emociones que me es difícil describir. Dolor, tristeza, pero también esperanza. ¿Tal vez algún día podría conocerlo? Con el tiempo, los mensajes de Rodrigo se volvieron menos frecuentes, hasta que finalmente, un día, apareció en mi puerta. Al verlo, tan desgastado, tan arrepentido, algo en mí comenzó a sanar. Me pidió perdón, y me dijo que ahora comprendía cuánto había sacrificado por él. Fue una conversación profunda, y aunque no creo que pueda olvidar lo que me hizo, decidí darle una oportunidad para reconstruir nuestra relación, o al menos intentarlo. No es fácil. Hay días buenos y días malos. Pero al menos tengo la posibilidad de conocer a mi nieto, de ver su sonrisa, y de recordar los buenos momentos que tuve con Rodrigo cuando era pequeño. Ahora, mirando hacia adelante, no sé si alguna vez podré perdonarlo completamente. Pero he aprendido que el perdón no es sólo un regalo para el otro, sino también para uno mismo. He llegado a aceptar que, aunque nuestra relación no sea perfecta, al menos hay un puente entre nosotros, y por ahora, eso es suficiente. Tal vez el tiempo logre curar lo que las palabras no pueden. Entonces, les pregunto, ¿ustedes creen en el perdón? ¿Qué harían en mi lugar? en mi lugar está lo que tú alguna vez Gracias.